Vamos a congelar durante cinco años las matrículas y las tasas universitarias. Y no solo eso, sino que nos comprometemos a que además haya fondos especiales para que ningún chico ni ninguna chica tenga que abandonar la universidad por problemas económicos. Ese es un compromiso de Julián y de Page. Gracias por ver el video.